Música A mí qué me importa el dinero, a mí qué me importa la fama, aquí lo que importa es salud. Familia, el futuro, los niños y las amas Estos artistas no son hombres Todavía hacen baby en la gama Lo que son es actores Porque le encantan el drama Echa pa' allá Todo lo mal lo echa pa' allá Echa pa' allá Todo lo mal lo echa pa' allá Echa pa' allá Todo lo mal lo echa pa' allá Todo lo mal lo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado Es la animación de los latinos Todo el mundo, bienvenido No les gusta que sigan su camino Siempre vestido, tenivo, calcino, tremenda pinta, oh, es cookie Pecho de niri, vengo a playbooking, negativo, a positivo Venga, venga, y siempre te lo digo Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo, dale pa' un lado Pa'l otro lado Todo el mundo, arriba, arriba Una mano pa' arriba Una mano pa' arriba Una mano pa' arriba Una mano pa' arriba Sube las manos pa' arriba Una mano pa' arriba Sube las manos pa' arriba Vamos a la vida Sube las manos pa' arriba Vamos a la vida Sube la mano pa' arriba Una mano pa' arriba Sube la mano pa' arriba Vamos a la vida